El menor, menor Falsas promesas que me dabas todos los días Y tú sabiendo que te quería Nunca imaginé que en tu juego perdería ¿Quién diría? Si preguntas por mí, dile que me he marchado Que todo ha cambiado, ahora tengo otra a mi lado Que lo nuestro murió, es historia del pasado Si preguntas por mí, dile que me he marchado Que todo ha cambiado, ahora tengo otra a mi lado Que lo nuestro murió, es historia del pasado Aunque tu cuerpo sea como un vicio, quererte fue mi oficio Di de mi parte y no valoraste mi sacrificio No sé, tal vez, quizás, este amor fue de verdad O fue una falsedad que duró una eternidad Entiende que te amé, ya de veras Pero conmigo no fuiste sincera Pensé que eras verdadera Pero de mi vida, pero de mi vida estás fuera Aquellos sentimientos, los deja en la nevera Si preguntas por mí, dile que me he marchado Que todo ha cambiado, ahora tengo otra a mi lado Que lo nuestro murió, es historia del pasado Si preguntas por mí, dile que me he marchado Que todo ha cambiado, ahora tengo otra a mi lado Que lo nuestro murió, es historia del pasado Que tú pensabas, que de amor iba a morir mañana Ahora tengo la fama, amanezco contra el baby en la cama Nunca pensaste que te iba a superar Pero el destino puso todo en su lugar No me vuelvas a buscar Que tú y yo no tenemos na' que recordar Perdiste todo en tu juego Quedaste sola con tu ego Sola con tu ego Sola con tu ego Y yo ya no quiero sufrir Ya no tengo tiempo para ti Solo tengo tiempo para mí Ay, para mí Si preguntas por mí, dile que me he marchado Que todo ha cambiado, ahora tengo otra a mi lado Que lo nuestro murió, es historia del pasado Si preguntas por mí, dile que me he marchado Que todo ha cambiado, ahora tengo otra a mi lado Que lo nuestro murió, es historia del pasado Tú, yeah El menor, menor El menor, menor Dímelo from Miami DJ Roland Lil Genius Charo Towers Carpet Fiber Music Se callaron Cust bulluet Yeah 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 Gracias.